El baile es nuestro motor y nuestra manera de vivir. El baile es nuestro motor y nuestra manera de vivir. El baile es nuestro motor y nuestra manera de vivir. El baile es nuestro motor y nuestra manera de vivir. Cuando hay un sueño que alcanzar, nada es imposible. El camino puede ser imprescindible. Pero la fe, perseverancia, actitud, dedicación, optimismo, paciencia serán nuestras guías. Esfuérzate como nunca lo has hecho. No te voy a mentir, va a ser un camino muy duro. Pero te garantizo una cosa. Todo tendrá su recompensa. Confía en ti. Te prometo que vale la pena. Al final vale la pena. Sueña que los sueños se hacen realidad. Y a bailar cupesí. ¡Ey! 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 horas con 29 minutos, es momento de hablar de espectáculos. Y les vamos a contar que la música cruceña llegó hasta la quinta avenida de Nueva York. Esto gracias a los chicos del Ballet Coupe Coupe, que con sus propios recursos llegaron hasta Nueva York para presentar las danzas típicas cruceñas en el desfile hispanoamericano. Ahí estamos viendo imágenes con la tricolor en la quinta avenida. La avenida más famosa del mundo. Grupo del oriente de Bolivia. Y este grupo boliviano me dicen que viene de Santa Cruz. Así que están bendecidos. Felicitamos a los chicos del ballet. Vamos todos a bailar Vamos todos a festejar En este alegre carnaval que se hizo pa' disfrutar Nunca dejes de soñar Los sueños se hacen realidad Nunca dejemos de amar a toda la fauna y la flor Hoy te doy gracias por ser parte de este sueño llamado Coupe Coupe Te espero con los brazos abiertos para que viajemos junto y vivamos un sinfín de éctasis de emociones con esta familia llamada Coupe 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 C